ahora sí gente tremenda notición buenas noticias para el salvador ahora sí dieron luz verde no ahora a prensar todos los de purrata que robaron por mucho tiempo el dinero y de esta tremenda construcción así que hoy ya dieron luz verde la primera este la esto que me llama la bancada siana de los nuevos diputados nuevas ideas dijeron se llegó la hora señores así es de que ahí les dejo las noticias para que vean y todo aquel amigo que mira mi vídeo amiga que no se ha suscrito suscríbete para que me apoyen mi canal y sigamos crejando vamos empezando a él debo las imágenes para que vean ser fiel a la república cumplir y hacer cumplir la constitución atendiendo ateniéndose a su texto cualesquiera que fueran las leyes decretos órdenes o resoluciones que la contrarían prometiendo además el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo os imponga por cuya infracción seréis responsable conforme a las leyes si así lo hicierais que la patria os premie y si no que ella os lo demande quedáis en posesión de los cargos de miembros de la comisión especial para investigar el destino final de los fondos que la asamblea legislativa ha aprobado para organizaciones no gubernamentales fundaciones y asociaciones sin fines de lucro en su orden de la siguiente manera diputada presidenta catering alexia arriba gonzález diputado secretario caleb neftalí navarro ribera diputado relator amilcar giovanni saldaña cáceres diputada vocal uno lorena joana fuentes de orantes diputado vocal dos carlos germán bruc cornejo diputado vocal tres reinaldo antonio lópez cardosa diputado vocal cuatro romeo alexander auerbach flores es una responsabilidad muy grande y esperamos que hay que cumplir el país esa es la misión y ese es el mandato claro yo 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 yo